El licenciado Rodrigo Carmona dio a conocer que la actriz venezolana deberá desembolsillar una cierta suma de dinero para la manutención de su hijo. Y es que en días pasados se difundió el dictamen del caso de manutención de Matías Gil de Sousa, tras más de dos años de pleitos legales y dimes y diretes entre sus padres. De acuerdo a lo informado en un conocido programa de espectáculos, se reveló que la sentencia en este proceso obliga a Julián Gil a destinar el 20% de sus ingresos para los gastos de su hijo. Por lo que debe declararlos. Sin embargo, Carmona compartió que no solo su cliente debe correr con los gastos del menor, pues el juez estableció que Marjorie de Sousa también percibe ingresos y que incluso son mayores a los del argentino, por lo que el sustento debe ser de manera equitativa. El juez establece que ella también tiene ingresos, que incluso son mayores a los del señor Gil, y que bueno, obviamente tiene que ser de manera equitativa y equilibrada. Como se sabe, en la sentencia también se establece que se reanudarán las visitas con el infante cada sábado, pero con la presencia de una enfermera que recomendó la madre del menor. No obstante, el juez le ha pedido al galán de telenovelas que contrate una enfermera para que también acuda al encuentro. Que cuando Julián esté en México, lo verá dos sábados al mes, en el cual estará acompañado por una enfermera contratada por Julián y por la enfermera o la persona de que le da los cuidados a Matías. De igual manera, trascendió que el actor tiene derecho a una videollamada con Matías, al tiempo que se supo que el pasaporte del bebé fue autorizado. Aquí la sala establece y dice que tiene que tener videoconferencias con su hijo Julián todos los días. Recordemos que al ser cuestionado al respecto, Julián Gil sostuvo que pese a que la sentencia es a favor de Matías, para él ese tema es parte del pasado. La resolución, aunque salió a favor de Matías, lo único que le puedo decir es que ese tema está completamente cerrado. Trascendió que la guardia y custodia del menor fue ratificada para su madre, Marjorie de Sousa, al tiempo que el galán de telenovelas insistió en que hablar de Sousa o su hijo es un tema cerrado y que no dirá nada más ante los medios de comunicación. Yo sé que se han fajado con el caso y necesitan, pero ahí están mis contestaciones y contestaciones que ya se radica el tema. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.